¡SALUDOS LOQUERES Y LOQUERES! Yo soy el LocomGamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente empezamos con el multijugador online de Watch Dogs Legion que llegará muy pronto El videojuego va a tener un multijugador, entonces que este multijugador llegaría muy pronto Podremos jugar con personajes, con youtubers famosos Entonces que bueno, realmente no sé cómo sería un multijugador de Watch Dogs Legion, de verdad El videojuego no llamó mucho mi atención, lo que realmente más acaparó en el videojuego es el Ray Tracing Tanto en consolas como en PC, de lo más que se habló Pero no sé, de momento el videojuego nunca me llamó la atención Y el modo multijugador no sé cómo sería, me imagino que tendría cosas cooperativas para hacer No en la ciudad, o no sé si sería un tipo de GTA, porque vamos, lo que le ha funcionado a Roadstar Game con GTA Online en la ciudad Podría funcionar en Watch Dogs Legion, hackeando, haciendo cosas, quién sabe Pero veremos cómo sería este multijugador más adelante para ver, porque realmente me da curiosidad de ver cómo sería este multijugador Ahora pasamos con un nuevo y espectacular mob para Halo Reach Entonces que este introduce nuevas armas, nuevos vehículos Y también mejora la inteligencia artificial de los enemigos Halo Reach realmente es un juegazo, un juegazo, juegazo Cuando lo jugué me gustó y no ha envejecido Es como el vino, entre más envejece tú ves este tipo de videojuegos Y dice, wow, qué videojuego más bueno, ¿no? Porque hay videojuegos que ya tienen un tiempo, tú los juegas y se sienten arcaicos Pero aún así, lo que fue la saga completa de Halo, lo que jugué de Master Chief Collection No lo sentí como anticuado, realmente Halo es único en lo que hace Cuando tú juegas videojuegos como Halo, pueden haber shooter, un montón de shooter Es como la saga Metroid Prime para mí, por ejemplo, en primera persona No hay nada como Metroid Prime Son únicos estos videojuegos Entonces que este mob pesa alrededor de 6.2 GB Entonces que, bueno, me gustaría probarlo para ver todo lo que cambia Y estará viendo algunas imágenes, algún video donde se puede ver las mejoras que tiene Pero Halo Reach realmente es un juegazo de principio a fin Y aquí es que empiezas a ver la historia, ¿no? De lo que es la saga Halo Este sería el primero, bueno, serían antes los Halo War, lo que son de estrategia Pero hablando de consolas, de aquí inicia lo que es la aventura de Halo, de la saga Halo El principio de todo Claramente dejando de lado los videojuegos de PC que son de estrategia Ahora pasamos con level 5 Y es que el videojuego se encuentra trabajando en un videojuego todavía que no ha anunciado Esta compañía tuvo que dejar Occidente porque cuando lanzaba videojuegos no se apoyaba Mucha gente lo pedía Recuerdo que pedía mucho Ni No Kuni 2, que Ni No Kuni, que Ni No Kuni Que aquel videojuego, entonces cuando lo empezaron a traer no hubo apoyo Se va a tener que mantener en territorio nipón Entonces que es una pena Me imagino que el videojuego que se lance Lamentablemente yo creo que no saldrá de Japón A menos que lo compre digital Pero la solución que yo le veo a esto es Que por lo menos aunque lo lancen en Japón O lo lancen ya sea en cualquier tienda digital De cualquiera, ya sea de Sony, de Nintendo, de Microsoft o Steam Que por lo menos tenga los subtítulos Porque habrá gente que le compre videojuegos Aunque no le funcionó fuera de Japón Pero si tiene subtítulos por lo menos venderá mucho más Y la gente que es fanática de esta desarrolladora Podría disfrutar de sus videojuegos No importa si es en inglés, español, francés, alemán, lo que sea Si le ponen subtítulos puede generar algunas ventas más Mucho más que solamente dejarlo aunque sea en Japón Y solamente con el lenguaje japonés Que por lo menos si le ponen subtítulos Esto le garantiza más ventas Aunque no lleguen a otros territorios Ahora pasamos con Nintendo Que otra vez colabora con esto de los niños Una fundación Ahí verá el nombre en pantalla de la fundación Esto lo viene haciendo con Wii Lo viene haciendo con Wii U Y ahora lo hace con Nintendo Switch Me hace gracia como la gente viene y te ataca Porque uno criticó a los de los Jokon Boy No sé que quedó que el sujeto supuestamente coge el dinero Que no, que la familia Yo hablé de esto y di mi parecer Ahora, que la gente quiera encubrir todas las cagadas que hace Nintendo Porque no solamente fue lo de los Jokon Nintendo viene con un cúmulo de cosas Y ya cuando tú ves esto de Nintendo Tú dices Es increíble lo de esta compañía Pero eso no quita que haga cosas Por ejemplo Que colabore con fundaciones Toda la cagada que haga Entonces Porque haga algo bueno Tenemos que decir Oh no, Nintendo hizo esto bueno No se le puede criticar No Se resalta también Pero no quieran tapar Las cagadas que ha hecho Con esto que hace con esta fundación Que ya lo ha venido haciendo desde Wii Porque lo quieren poner como Oh Nintendo Si Nintendo hace algo con una fundación No lo dicen Solamente la critican Pero no ven el cúmulo de cosas Este año Nintendo A la fandom La ha decepcionado en muchas cosas No solamente por lo de ética También por torneos También por censurar videos Eliminar videos Porque tenga la música Por un montón de cosas Aunque usted diga Está en su derecho Hay otras compañías que no lo hacen Hay muchísimas compañías que no lo hacen Aunque esté en su derecho Una compañía demasiado avariciosa Una compañía que a la fandom Le importa un fucking pepino Y es la realidad Porque haga cosas caritativas Muy bien Nintendo Se le aplaude Pero lo otro No se quita lo que viene haciendo esta compañía Si una tienda pone Super Mario Bros Tienda Demanda a Nintendo de una vez Una estupidez lo que hace No es que esté en su derecho Los que defienden compañías A veces yo me pregunto ¿Son usuarios o son accionistas? Porque a veces Ni los mismos accionistas de una compañía Ya sea Nintendo Sony Microsoft La que sea Defiende tanto a una compañía Como los fanboys De verdad Bien aquí a Nintendo Se le aplaude Pero vi gente comentando Como que hacer esto Le quita lo otro Cuando yo critico a Nintendo Y hablé del tema No solamente me refería A lo de los Joy-Con Sino al cúmulo de cosas Que esta compañía viene haciendo Porque realmente Yo vuelvo y lo repito Y lo digo A Nintendo Le importa un pepino A la fandom Se caga Se mea Vomita encima de la fandom Una fandom no puede hacer nada Porque Nintendo Fácilmente la demanda O le dice Mira no hagas esto Ah vamos a hacer un evento Todos disfrazados De algo Cuando viene a ver Y viene Nintendo Te manda lo Yakuza El evento no va Porque no está permitido No pueden usar la imagen De nuestros personajes Hasta para eso Puede dar Nintendo Y es un ejemplo Cuando viene a ver Ya lo ha hecho Que yo sepa ¿No? Porque así es Pero Se le aplaude este gesto Una vez más Sigue colaborando Con esta fundación Para que los niños Que están en los hospitales Puedan jugar Pero vuelvo y repito Esto no quita Todas las cagadas Que ha hecho Ahora pasamos Con Camilla Que le preguntan Sobre Bayonetta 3 Y este repite lo mismo Que repitió el año pasado Que el proyecto va bien Que todo va genial Que hay que esperar Te repite lo mismo Ahora voy a hacer una pregunta El videojuego se anunció Si la mente no me falla En el 2017 Creo que fue O 2018 Bueno 2017 Se presentó el videojuego Un teaser Ahora bien Tiene 3 años La verdad hay que dejarlo Si el dice que está trabajando Hay que dejarlo Porque ahora Con lo que pasó con Cyberpunk No es que todos los videojuegos Se le vaya a pasar igual Pero Anunciar un videojuego También muy temprano Es malo ¿Por qué? Porque la gente se desespera Y luego la gente Ataca 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 El videojuego no sale bien Porque se apresuran Y porque la gente Atacando Y luego le lanzan M Al videojuego Pero también la culpa La tienen los usuarios O los jugadores Que viven atacando Si el videojuego Sigue en desarrollo Deje que siga en desarrollo El no lo va a lanzar Cuando el quiera También Nintendo Está detrás Cuando Nintendo Entienda que lo pueden lanzar O esté listo Lo van a lanzar Y punto Que se anunció muy temprano Si se anunció muy temprano Pero Dios mío Luego Sale mal El videojuego Ah mira lo que lanzaron Pero quien estaba atacando Y el videojuego Y el videojuego Se canceló ¿Dónde está? Y el videojuego Corazón le copia el mismo texto Este hombre Porque lo tienen cansado Que la misma estupidez Que salga cuando tenga que salir Pero la cagada fue Que lo anunciaron demasiado temprano Claramente para vender consolas Igual que Metroid Prime 4 Que se anunció también Para vender consolas Para vender Switch Para que la gente se motivase Se llevara del hype Y un montón de videojuegos Que se anunciaron A día de hoy Ni se sabe No tienen fecha Y es una realidad Ahora pasamos con el estudio De sangre y verdad Este videojuego De realidad virtual Para mí era Uno de los mejores videojuegos De la realidad virtual Antes de High Life Alex Yo creo que era este Porque era muy bueno Lo que vi Realmente vi algunos gameplay Vi algunas cosas Y realmente daba Una buena experiencia Aunque las gafas De realidad virtual De Sony Son gama media baja Una realidad Comparada con otras Pero daba una buena sensación Pero se encuentra trabajando Ahora mismo Esta desarrolladora Este estudio En un videojuego Con elementos online Veremos Que tipo de videojuego Pero al parecer Tendrá muchas funciones online Lo nuevo De este estudio De los creadores De sangre y verdad A blood and truth También se puede decir Para que vean Que yo hablo inglés Mi inglés Very good Pero es inglés Por lo menos Lo tengo patentado Este mío Ahora pasamos Con Cyberpunk 2077 Y una de las cosas Que más están hablando Últimamente Son de los traseros De los personajes Realmente Si usted ha jugado El videojuego Es imposible No dejar De ver este detalle Vamos a llamarlo así Este detalle Panan Increíble Señores Panan Es una mujer Yo creo que perfecta Y ahí estará viendo De la gente Que empieza a hablar De esto Pero la que Se lleva todo el crédito Es Panan Porque realmente Tiene un trasero Perfecto Como quien dice Entonces que esto Está causando revuelo La gente empieza a hablar Porque la NPC Y los personajes Realmente en el videojuego Tienen un buen trasero No sé si haya alguien Que se ofenda Me imagino que habrán Unas que se ofendan Oh Dios mío Miren Sexualizando Los personajes Oh Realmente me hace sentir mal Porque todas las mujeres No tenemos Un gran trasero Como Panan Entonces que bueno Ya saben que hay de todo Pero de momento Se habla un poco de esto Y realmente resaltan Aunque hay gente Que empieza a criticar Que esta es La postura Que le dan para tu conocer Por ejemplo A Panan Lo primero que tu haces Cuando la conoces Es que la ves agachada Como arreglando el auto Lo primero que ves Es el gran trasero Que tiene Entonces que se está Hablando mucho de esto Sobre Cyberpunk Entonces que bueno También el de Judy Lo verá ahí Para el que no lo ha visto No sé si YouTube Lo censure Pero bueno Ya saben que YouTube Está últimamente Que ni siquiera Un trasero De un personaje De videojuego Se puede poner Pero hago contenido Para mayores de 18 años No para niños Entonces que YouTube Por favor Deja que Por lo menos Algunos de mis suscriptores Puedan alarse el ganso Tranquilamente Dios mío Ahora pasamos Con esto Que es el bombazo Señores Increíble Esto Me acaba de llegar Apenas en minutos Microsoft Acaba de comprar Sony Señoras y señores Por 130 mil millones De dólares Y se queda con todo Sony Music Sony Pictures También lo que son Los móviles Televisores Prácticamente con todo Se ha hecho Con la división De Playstation Todo por 130 mil Millones de dólares Dios mío Es increíble No lo puedo creer Estaba en Amazon Ahora mismo Y se acaba De vender Todas las cuerdas Todas las sogas Habrá ya sabe Un sido masivo De mucha gente Por lo que está pasando Al parecer Esto era lo que tenía Microsoft Guardado Que se decía Que se iba a presentar En los de Game Awards Al parecer Microsoft Ha comprado A Sony Y es Increíble Esto Todo ha cambiado Monopolio Ahora si hay monopolio No se puede dudar Que ahora si hay monopolio Yo lo veo Bastante mal Esta compra Yo lo veo Muy mal No le conviene Esta compra El mundo de los videojuegos A nada Microsoft Se ha hecho con Sony Es increíble Dios mío Todo va a cambiar Ahora Todo cambió Ya Todo cambió No sé por qué Se dejaron comprar De Microsoft Debió ser Amazon Para que haya una equidad Pero no la Pero no la ha comprado Microsoft Increíble esto Que va a pasar De ahora en adelante Con esta compra Corazón colaboraron Con esto de Azure Y todo esto Y ya se venía planeando Esta compra Al parecer Entonces que bueno Ya se acabaría La guerra de consolas Al parecer Yo creo que sí Pues bien esto Me lo han mandado Mucha gente me ha preguntado Y claramente es fake Hoy es el día De los inocentes Y mucha gente Y mucha gente Locó 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 Mira Mira esta noticia Pero es fake Hoy es el día De los inocentes Estoy hablando De esta noticia Simplemente porque Me han preguntado Tanto 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 Le seguí un poco El juego Pero es fake Esto nunca pasará Yo creo que nunca pasará Yo creo que si alguien Compra a Sonic En general No creo Y tampoco la compraría En general Si no la venderían Por divisiones Yo creo que una Que se haría con Playstation Es Amazon O quien sabe Si Google O otra más Pero yo creo que Microsoft No se haría con Playstation Es lo que yo creo Pero esto es Fake Pero realmente Hoy es el día De los inocentes Mucha gente cayó Yo me cuido De no dar este tipo De noticias Realmente me aburren Pero simplemente Quise aclarar Para mucha gente Que me mandó Muchísimas veces Esta noticia Y me preguntó Muchísimo Locón Es verdad Es verdad Es verdad Pues no No es verdad Usted cayó Hoy es el día De los inocentes Dependiendo del país Que esté Pero hoy Es 28 A la hora Que estoy grabando Este video Entonces que Nada Es mentira Señores Nos vemos Y nada Me comenta En los comentarios Si usted cree Aunque esto sea Una inocentada Si usted cree Que es posible Y sobre todo Los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Locón Gamer Digo hasta luego Me quite A que A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Antes de irme Elija Cual trasero Le gusta más El de Judy O el de Panam También en los comentarios ¡Adiós!